De los temas de repertorio por ahí me vamos con mucho gusto Ya por nombre, una línea y suena más o menos Así, viejón Al llegar al antro no está en duda Va a sacarlo, va a prenderlo Se ira dando, las mujeres llegarán Que desordenado, que crecido es el muchacho Le importa muy poco al vago lo que digan los demás Una línea que lo activa y en cualquier amanecida Un carácter que intimida cuando se ciega se va Pero no es por el tequila, este le causa alegría Aleja el estrés y al festejar Le ganan las ganas por el arma descarga El viento en las olas, la cerveza una tras otra Sus tatuajes y la historia de este amor que no será Suena la banda muy fuerte La gente se asombra al ver que las trocas lujosas Alguien quiere arremangar Una línea que lo activa y en cualquier amanecida Un carácter que intimida cuando se ciega se va Pero no es por el tequila, este le causa alegría Aleja el estrés y al festejar Se ve que un arma y agarro va a disparar Son solo tiros al viento, nadie se va a lastimar El estrés de la semana, cada bala llevará La sonrisa en el momento más difícil la verán Si algo no cuadra al final tendrá las fiestas donde van Por ahí quedo complacido con mucho gusto Una línea en los temas de repertorio Continuamos Continuamos con más ¡Gracias! ¡Gracias!